Los rojinegros del Atlas están en una final del fútbol mexicano por primera vez en 22 años y sueñan con terminar con una psiquilla de campeonatos que vienen arrastrando desde 1951, cuando ganaron su único título de liga. Y en caso de que esto suceda, una verdadera reliquia del club podría desaparecer. Se trata de una botella de Whisky Valentines que ha estado guardada en las vitrinas de trofeos de la Academia desde el año 1954. En la etiqueta se puede leer el mensaje propiedad del club deportivo Atlas de Guadalajara para destaparse hasta que el equipo gane un campeonato de primera división. A pesar de no ser uno de los whisky más finos, una botella como la que se encuentra acompañando al único trofeo de campeón que tiene el Atlas está valuada en unos 2.600 dólares en páginas de venta como Amazon, una cantidad bastante significativa para una botella de licor en México. Pero sin importar el precio, una cosa es segura. En caso de que los rojinegros se coronen como campeones del balompié mexicano, no habrá néctar más delicioso para aquellos que tengan la fortuna de destapar esta botella y festejar el campeonato de su equipo con un buen trago de este añejo whisky que lleva 67 años en espera de ser degustado.